En cierta distancia al equipo, te vas a jugar un puesto de playoff con el Sanse, pero eso no es lo normal. Lo normal es que nosotros estuviéramos en la zona media de la tabla y en una dinámica mala rocimos los puestos de descenso. De hecho, equipos como nosotros, el Palencia jugó un playoff y el año siguiente descendió. En la barca de enero, el año pasado, estuvo a 10 minutos de ascender a primera red y está en zona de descenso. Esos son los equipos que son en cierta medida nuestro espejo y sabemos o debemos de ser conscientes que eso nos puede pasar a nosotros. Entonces, bueno, precisamente lo que tenemos que hacer desde el club cuando vengan resultados malos, mantener la calma porque lo normal precisamente es que pase eso. Lo normal para el Segovia no es que de cinco partidos ganes cuatro. Ojalá sea así y ojalá lleguemos a final de temporada metidos en playoff, pero con los presupuestos y con los equipos que hay no sería lo normal desde mi punto de vista. ¿Firmas la segunda placa? Sí. ¿Sueñas con la primera y el ascenso directo? Sí, no. Se quedan todavía bastante tiempo, pero por lo tanto hay, yo no he tenido mucho en las anteriores convocatorias a hacer viaje a Iniescas y Soria, por ejemplo. Sí, de hecho, bueno, si quieres comentarlo tú. Sí, bueno. Paso, bueno. Bueno, con Iniescas ya podemos decir que es el día 7 a las 12 de la mañana y tenemos un acuerdo de 10 euros en la entrada. Vamos a poner a autobús. Para Soria, he estado hablando con ellos hoy, Soria es de los equipos que no bajan un euro, pues estaría 15 euros en la entrada. Y da la casualidad que creo que cumplen 25 años los pajaritos en el campo del Numancia y estaban en tensión y sin saber qué les iba a marcar el ayuntamiento, porque es un campo municipal también, con el fin de poner el horario o el domingo por la mañana o el domingo por la tarde. Entonces, en el momento que sepamos horario definitivo de ello, lo sacaremos. El autobús de Iniescas lo pondremos como siempre con un precio de 10 euros y 10 euros en la entrada y salir nueve y media de la mañana para llegar a Iniescas a 11 y cuarto incidente y poder ver el partido y volver después del partido. Nos hemos planteado así hacer como hicimos un día, de dejarles a comer, pero al final hemos considerado que estamos todos un poco cansados de fiesta, de comida, y que creo que lo más lógico de Iniescas es ir hoy en día. Estamos buscando apoyo de instituciones que nos han concretado la Diputación, que en algún autobús nos va a poder ayudar, y a partir de cuando tengamos todo ya más concreto, lo lanzaremos para que creo que Iniescas nos marque una zona de 250 personas de la ginexica se gobierna, que ojalá puedan despertarse, porque creo que es un partido muy bonito y un partido en el que todos tenemos que disfrutar. No sé cómo está en la economía justo de la temporada del club, pero hemos preguntado a Ransés también por ese refuerzo de invierno, y no sé si nos podéis adelantar algo, etc. Pero sobre todo Ransés en la última rueda de prensa el pasado domingo insistía un poco también en que no sabemos si va a venir alguien o no, pero sobre todo que no se vayan, y que las lesiones pues al final estén ahí un poco bajo mínimo. Pues en el aspecto económico, a día de hoy, si no ficháramos nada, llegaríamos justos. Al final hablamos siempre sobre previsiones, previsiones de taquilla, de merchan, de abono de segunda vuelta, de publicidad que podamos hacer, entonces, bueno, más allá de que es algo abierto y que es difícil de dar con exactitud, creo que cerraremos la temporada normal, un poquito arriba, un poquito abajo. Si fichamos algo vamos a tener que tirar de dinero de caja de otras temporadas, pero sí que lo vamos a intentar, no vamos a fichar por fichar, ni a fichar si no sale nada que nos guste, pero arriba como delantero tenemos únicamente a Dani Segovia, y a pesar de que estamos muy contentos con él, es un pedazo de jugador, pero lo normal es que no juegue todos los partidos y todos los minutos. Y al final, los días que no ha estado, el equipo lo ha notado, tuvimos una fase en la que nos costaba mucho hacer gol y lógicamente el jugar con cualquier otro jugador en el puesto delantero pues lo notamos. Entonces, bueno, ahí vamos a intentar encontrar algo que se amuelde a nuestro presupuesto y a nuestras necesidades. Si lo conseguiremos, pues no lo sabemos. Pues la forma de actuar es coger lo que nos dejen los demás, en cuanto al presupuesto, aguantar hasta los últimos días y si se presenta algo que podáis costear, pues... Hombre, al final siempre lo normal, que los equipos con más dinero pues vayan por delante a la hora de fichar porque hacen mejores ofertas, lo que pasa que, bueno, no todos los jugadores anteponen el dinero al proyecto deportivo. Entonces, tenemos la suerte de ir con mucho menos dinero que otros equipos al mercado, pero tenemos la suerte de ir en la segunda posición, con lo cual puede haber jugadores que... vean que aquí pueden tener un proyecto donde tienen posibilidades de estar arriba, de jugar un playoff y de darse a conocer más, por decirlo así, para el día de mañana fichar con más dinero. Entonces, bueno, ya hay... Por suerte, nosotros tenemos jugadores que con nuestro presupuesto no podríamos adaptar a ellos y están aquí o bien porque son de Segovia o bien porque estamos cerca de Madrid por circunstancias personales de cada uno y en esos temas nos movemos normalmente para fichar. ¿Dónde buscáis más filiales? ¿Cuál es la primera federación que están jugando? ¿Cuál es la tercera que están despuntando? Pues no cierro la puerta a ninguna de las tres cosas que ha dicho. Al final, cualquier de esas situaciones nos puede valer. Entonces, lo importante es que el jugador sea bueno y se amolde un poco a las características que buscamos. A partir de ahí, si es de un filial, bien. Si viene de tercera porque está despuntando, también bien. Puede ser un jugador de primera red que no esté jugando y apueste por venir aquí. Cualquiera de esas situaciones las tenemos abiertas. ¿Puede ser un jugador cedido? Podría. Es este que no se ha jugado aquí. Bueno, ya he dicho todo lo que tenga que decir la red. Yo quería aprovechar un poco también en clave de futuro, aunque tenía la oportunidad de escuchar a Fernando en los micrófonos de Radio Sabería con Miguel Ángel. El momento y el resultado, o minuto y el resultado de la operación de la Sociedad Anónima Deportiva. El tema de la auditoría, un poco ese timing o ese cronograma en el cual también los socios, los simpatizantes, los amigos de la SAGO están muy pendientes. Pues la situación es un poco, probablemente ya no me acuerdo cuándo hablábamos de ello, pero es la misma. La verdad es que vamos despacio, más de lo que nos gustaría. Lo que pasa es que el diario del club también nos come mucho tiempo. En su momento hicimos la auditoría, como informamos de ello, que salió satisfactoria. Y lo hemos llevado al Consejo Superior de Deportes y lo que nos ha dicho es que el horizonte temporal tiene que ser más amplio, que tiene que abarcar no el año natural, sino el año deportivo, y en eso estamos ahora. Entonces, bueno, esto nos va a retrasar todavía un poco más de lo que esperábamos, pero es que tampoco es algo que nos surja. O sea, no tenemos la necesidad de hacerlo para allá. La única urgencia que habría sería en el caso de que el club subiera a primera red, cosa poco probable por otro lado, que necesitarás a lo mejor ese capital para tratar de utilizarlo como aval para lo que te pida tu acción. Si no, tampoco me preocupa que acabemos en junio o que acabemos en octubre. Ese comentario de poco probable suena un poco raro, ¿no? Bueno, que la segunda hacienda primera red no es ni su obligación por presupuesto, por historia y por cualquier característica que quieras buscar. A partir de ahí, que nos encantaría y que lo vamos a intentar, eso tenlo claro. Sí, en el día de ayer precisamente se producía el nombramiento de nuevo director del Consejo Superior de Deportes. No sé si precisamente ese relevo en la dirección, motivado por un montón de cosas precisamente ajeno al Consejo, puede dilatar un poco más el proceso en el que está la Segovia. Bueno, se me escapa un poco el funcionamiento del Consejo Superior de Deportes, pero tampoco lo creo, porque no creo que sea precisamente el presidente el que se ocupe de las transformaciones. A partir de ahí, yo entiendo que tendrán trabajadores destinados o dedicados a esta tarea, que el hecho de que modifiquen a su presidente no creo que influya en su trabajo. Has dado argumentos económicos de sobra, pero la realidad es que después de media liga, el ascenso de viento es un escenario realista, ¿no? Hay muchos equipos implicados que al final cualquiera puede... Hay diez candidatos que pueden subir. La pregunta es, si la Sego consiguiese ese hito, ¿podría ejecutarlo económicamente? ¿Podría subir a primera área? ¿Podría ir a medios para poder jugar uno que todavía no pudiera? Es pronto, para saberlo, porque realmente las cifras en las que nos movemos casi no las conocemos ni nosotros. Sabemos que necesitaríamos un aval, necesitaríamos un presupuesto importante y necesitaríamos modificaciones en el campo. ¿Cuáles en concreto todavía no las hemos valorado? Si estamos segundos en marzo, pues tendremos que empezar a movernos, porque aunque siga siendo poco probable, será una opción posible. Y lógicamente no vamos a empezar a movernos en junio, pero bueno, yo creo que estemos hablando aquí ahora mismo de la arcencia primera red. Lo primero, cuando lo vea entrenador, no le va a gustar ni un poco. Y lo segundo, que creo que es posible, porque el fútbol es posible y de hecho los jugadores que tenemos y el cuerpo técnico que tenemos han demostrado que es posible. Pero tenemos dos partidos en Illesca y en Soria, que es muy difícil que saquemos algo positivo. Y si no sacas nada positivo en esos dos partidos, vas a pasar, no a estar peleando por el primer puesto, vas a estar fuera del playoff. Y también es posible que vengan malos resultados. Este es en una zona media, zona media-baja. Y estemos diciendo, ¿qué hacíamos hablando del primer puesto hace 15 días? Pues eso es. Es valorar las cosas según el momento en el que sucede. Es decir, si te pido un porcentaje y dices, es poco probable, ¿qué probabilidades tiene el ascenso de la zona? A ver, no soy estadista. Bueno, venga, pero es persona. Porcentaje, porcentaje de probabilidades tiene el ascenso de la zona. No te digo solo, te dejo el playoff también como opción. No sé, es que valorar eso... No sé. Nah, que dondea. Te lo dejo a ti eso. Vale, venga. Yo sí que quería preguntarte, el futuro de Segovia por parte del ayuntamiento... Bueno, ya sabíamos que iba a ser precioso, maravilloso y que nos iba a encantar. De momento va muy despacio. No sabemos cuándo se van a aprobar los presupuestos y no conocemos detalle de los mismos. Pero quería saber si desde el ayuntamiento, desde la Concesaría de Deportes, el Concejal, etcétera, con aquel anuncio que hizo del cambio del césped, del cual se quejaba el entrenador del Atlético Paso el pasado domingo, es verdad que ellos juegan en el césped artificial y no sé con qué lo comparaban muy bien. Yo es verdad que no juego en la albuera, pero la apariencia no me parece mal después de este invierno. Ya sé que está el campo duro, las heladas, etcétera, pero quería saber si desde el ayuntamiento les han prometido algo con relación a mejoras no solo del césped, sino vestuarios, iluminación, obras importantes que puedan llegar con los presupuestos del nuevo año. En concreto no hay nada, así que nos han dado buenas palabras y buenas intenciones. Yo respecto al césped lo único que te puedo decir es que si hay que invertir en la albuera prefiero que se hagan otros ámbitos, llámese iluminación, llámese gradas, antes que en el césped, más allá de que en determinados partidos pueda ser mejorable. Pero bueno, si es una opinión propia, a partir de ahí esperaremos que esas buenas palabras se traduzcan en buenos hechos. Vamos a dar una primicia. Adiós. Hola, hola. Claro. Tenemos una sintonía especial con Turegano y que sepáis que vamos a intentar mejorar la megafonía de la albuera gracias a ellos. Ya nos han dicho que la recaudación que tuvieron en el partido, querían colaborar con nosotros por nuestra colaboración en el partido del Día del Celta y entre Turegano, Ginástica Segovia, en el Ayuntamiento de Segovia, intentaremos mejorar la megafonía lo antes posible. Estamos trabajando en ello y probablemente si todo saliese bien en un mes, un mes y pico tendríamos algo montado. Creo que es una cosa que deberíamos de agradecer a Turegano, igual que ellos nos agradecieron en su día el apoyo que le dimos en ese partido tan importante para ellos. Y creo que es un detallazo, por su parte, que la afición gimnástica seguramente y la afición de todo el fútbol en general en Segovia lo agradecerá en el tiempo. Gracias. 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 Ya lo estoy, ¿eh? Esto está... Cuidado, cuidado. ¿Terminado? Vale, vale.